Música Escándalo en Esquel Se filtró el audio de una reunión de gabinete en la que piden tapar el escándalo de los microcréditos. El Consejo Deliberante votó por hacer la denuncia ante la Justicia Federal. Causa revelación, el juez Piñeda le concedió la prisión domiciliaria a Gonzalo Carpintero. Lo había solicitado el defensor Gonzalo Rufa y fue aceptado por los fiscales Nápoles e Iturriós. Plan Productivo Chubut Es una iniciativa conjunta de las cámaras de comercio de Trelew y Puerto Madryn. También se presentó el programa para la diversificación de la matriz productiva. Repasamos cómo va a estar el clima el día sábado. En la zona de Trelew y Puerto Madryn se espera una mínima de 5 y una máxima de 18 grados, con el tiempo inestable con probables precipitaciones. Para Comodoro Rivadavia se espera una máxima de 22 grados y una mínima de 7, con el tiempo inestable. En Esquel se espera una mínima de 1 grado y una máxima de 14, con chaparrones dispersos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!